y aquí tenemos un súper buey de mar que están vivito y coleando no sé si lo podéis ver vamos a ver cuánto pesa muy cerquita del kilo y viene de marisquito recién recién traída de galicia marisco fresco fresco lo vamos a cocinar y os vamos a decir como muy muy fácil como el buey de mar está vivo vamos a empezar a cocinarlo con agua fría vamos a añadir dos litros de agua y vamos a añadirle sal marina 40 gramos por cada litro de agua como hemos usado dos echaremos 80 gramos de sal echamos el buey de mar con las pinzas hacia arriba y vamos a poner el fuego primero alto para que empiece a cocer y vamos a contar un minuto por cada 100 gramos así que estará 10 minutos en total desde que empiece a hervir echaremos agua fría para que el buey no se estrese y no pierda las pinzas porque cuando se estresa pierde las pinzas y nos quedamos sin el animal completo tenemos el buey cocido lo hemos pasado por agua con hielo y ahora vamos a empezar a prepararlo con el caparazón hacia abajo retiramos la parte triangular del final la cola ahora con un cuchillo vamos a abrirlo haciendo palanca en la hendidura para separar el caparazón superior del cuerpo del animal procurando que el caparazón quede boca arriba para no perder el líquido y quitamos esta parte vamos a quitar el estómago por si tuviera alguna impureza que haya comido es esto y vamos a romper los laterales para que sea más sencillo de comer el interior de la concha ahora retiramos todas las partes triangulares de color gris claro que son los filtros y aparato respiratorio del animal así como todas las telillas que cubren la parte del cuerpo y el borde del caparazón le quitamos los ojos que es esto de aquí y separamos el cuerpo en dos vamos a cortar las pinzas y cada una de las patas por separado con el cuchillo damos un golpe y se parte con facilidad como veis aprovecho este momento para recordarte que te suscribas al canal enciendas la campanita y nos dejes dedito para arriba que nos ayuda mucho a seguir cocinando y cuando hayamos terminado vamos a golpear con un mazo o con el mango del cuchillo las dos pinzas y las patas para facilitar poder comer su carne lo vamos colocando en una fuente donde lo vamos a servir y ya podemos presentar el buey de mar en una fuente con todos sus elementos separados esperamos que os haya servido este vídeo y nos vemos en la próxima receta